hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran gran unboxing acá del green goblin que bueno esta figura es called the fin porque la marca toy sera no tiene la licencia para llamarlo el green goblin pero todos sabemos que éste por supuesto es el gran green goblin acá y esta es la versión deluxe que viene acá con su accesorio principal y bueno les voy a hacer el gran unboxing acá del green goblin y también les voy a dar mi opinión sobre la película spider-man no way home que la vi ayer ayer jueves y bueno ojalá que este vídeo esté saliendo sábado domingo y bueno ya les voy a hablar pero obviamente me encantó por supuesto que me encantó pero no entonces esta figura acá define el green goblin ya la había pedido hace tiempo creo que les había mostrado de repente lo mostré en instagram para los que no tienen ministra acá se los voy a dejar y no desde que anunciaron la película usted ya saben tengo al doc o tengo a una versión de spider-man ojalá que pronto ya me esté llegando otra y también decidí comprar acá al green goblin como ustedes ya saben ya se viene el gran sorteo internacional que voy a hacer ya muy pronto estaré dando las instrucciones exactas pero lo primero por supuesto es estar suscritos así que no se olviden entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing y bueno acá tenemos entonces al green goblin como les digo acá lo tenemos que llamar de fin porque toys era no tiene la licencia para llamarlo el green goblin y algunos de los créditos y acá podemos apreciar su glider ahí su green goblin hoverboard que obviamente me ha venido porque compré la versión deluxe y no voy a gastar la marca como les digo toys era que no tiene la licencia para llamarlo el green goblin pero si ahí está green goblin one six que o colectable figure entonces saquémoslo acá gringo gran green goblin interpretado por el gran william de foe tremendo tremendo actor entonces acá tenemos la primera capa a ver tan 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 gustos lo tengo al revés no y ahí está vamos a sacarlo vamos a sacarlo a ver ahí está para de green goblin super cool guau está nice ahí me encanta el casco acá la máscara y lamentablemente esta figura no viene con otra cabeza que vendría a ser obviamente la cabeza y de norman osborn el green goblin pero bueno no no hay problema quien sabe de repente me compré me compré otro porque tú sabes que hay varias versiones del green goblin pero esta es la de la película obviamente la primera película que salió en el 2 2002 que yo soy muy fan yo también soy muy fan de esa trilogía y no vamos a ver acá la figura como les digo está súper súper cool entonces lo que voy a sacar ahora voy a enseñarles voy a sacar todos los accesorios incluyendo el glider para que los puedan apreciar y acá tenemos entonces todos los accesorios que vienen acá con este green goblin incluyendo acá su glider que lo conseguí obviamente porque pedí el deluxe version podemos empezar acá con el parador y este parador este están obviamente acá viene con el nombre de fin como ya les he explicado y se ve más o menos no es lo mejorcito obviamente ahí pero de repente no lo estaré usando porque voy a estar usando acá y bueno de repente si lo tengo que usar ya lo pondremos y lo vamos a ver pero no si este parador no es de lo mejor el color ahí este color más o menos no hubiera sido mejor como un logo el rostro ahí del green goblin pero ahí para tenerlo está bien viene con dos pares de manos extras obviamente yo creo que una de estas a no las manos para agarrar sus acá pumpkin bombs ya las tiene puestas pero ya vamos a ver eso como les digo entonces tiene dos pares de manos extras ahí acá tiene sus pumpkin bomb sus bombas de calabaza y clásicas que no obviamente ya lo hemos visto acá en el trailer de no way home que han salido ahí bueno están obviamente estas son de la versión de la película del 2002 el resto acá de estos palitos y toda esta vaina son para el parador que ya lo estaré mostrando acá obviamente esto para la cintura y todo eso pero obviamente acá lo principal es su glider y este este accesorio si está súper súper cool el color original no sé y se mueve con mucho cuidado obviamente siempre hay que tener mucho cuidado cuando luego lo movamos y entonces como les digo no sé la pintura está bien bien cool el esculpido acá sí está bien nice acá con sus púas acá que lamentablemente fue como como encontró su final el green goblin en la película del 2002 y no si está bien cool vamos a mostrarle un poco más acá el goblin y el esculpido de la máscara sí es idéntico obviamente está bien chévere y no sí sí la pintura no no me puedo quejar brilla y con la luz sí sí entonces de partes acá del traje por ejemplo esta parte es un poquito de jeve y obviamente lo entendemos que es para para la flexibilidad del movimiento está casi es como un plástico y no pues la pintura está está bien está chévere me gusta esta parte acá del brazo es jeve y plástico y no si en verdad no me puedo quejar es una figura bien bien cool a ver qué tal están esas articulaciones si están nice y obviamente lo necesita para para su glider ahí para que esté bien ahí bien agarrado en su glider entonces lo que voy a hacer ahora obviamente no le voy a cambiar de manos porque lo queremos que tenga sus sus pumpkin bombs a ver ahí una y dos entonces ahora vamos a ponerle su glider igual sí que culmen qué figura para más cool es una de mis favoritas creo de las que de todas las que que tengo escala 16 y no si se para bien a ver ayer le voy a mostrar más vídeos como lo he posado pero si hay no si es un figurón como se dice y bueno les tengo otra sorpresa perfecta vamos a medirlo creo que no le he medido este goblin a ver vamos a medirlo ustedes pero ya saben estas figuras de escala 1-6 si está bien ha sido sus 12 yo creo que sus 13 pulgadas ya 13 pulgadas debe ser porque también tiene ahí las piernas dobladas y más el casco ahí sus 13 14 pulgadas que obviamente vienen a hacer ahí sus 30 30 32 por ahí 33 centímetros pero si es una figura espectacular lamentablemente no viene con como otra cabeza que sea el rostro ahí de william de foe de norman osborn pero igual está cool hay para el display muy muy contento totalmente recomendado hay a los fans de de spider-man de la primera trilogía y de spider-man no way home y hablando de eso acá les tengo otra sorpresa y entonces acá les tengo al gran spider-man de marvel legends de la película y spider-man no way home que como les digo me gustó mucho y ahorita vamos a hablar un poco de la película le voy a dar mi opinión y esta es la versión de marvel legends y con el traje clásico de esta película este venía hacer su clase su traje clásico obviamente también tiene el traje negro y de esta serie sólo tengo acá estos dos bueno a estos dos espalas no pienso comprar a los demás pero a ver abramos lo abramos lo que al gran peter parker y ahí está súper cool ahí lo quería para para mi colección definitivamente esta película lo merecía y quería tener algún recuerdo de esa película y qué mejor que esta figura de acción y ahí está el gran peter parker interpretado ahí por el gran actor británico tom holland muy muy buen actor muy buen actor es bajito también medio chato igual que es que yo chaparrito por eso su spider-man también son medio chaparros porque a ver este spider-man en cuanto está ahí en sus 55 pulgadas y medio 5 y un poquito que vienen a hacer ahí sus 14 centímetros y no si el esculpido de esta figura así está bien nice se parece obviamente bastante obviamente se parece es totalmente igual de la de la película si me gusta cómo brilla y no si la pintura del esculpido está bien y a ver estas articulaciones está un poquito durito no si está bien yo creo yo creo que está bien a ver acá y está casi está medio no sé y este bien es lo único que viene extra son un par de manos hay que se las propone sólo voy a poner una a ver qué tal cómo se ve y ahí está qué chévere qué chévere entonces pasemos al otro ángulo y empecemos a hablar de esta gran película y bueno acá tenemos entonces al gran green goblin de toys era y está muy muy chévere me ha gustado mucho como les digo el esculpido los colores la pintura sobre todo acá su accesorio gigante su glider muy muy cool acá sus pumpkin bombs totalmente recomendado a todos los fans de spider-man los fans de green goblin acá de william defoe muy muy cool y también a los fans de spider-man no way home acá de tom holland definitivamente a esta figura está bien cool ahí para tenerla en la colección de marvel legends y como un para mí un recuerdo de esta gran película que ha sido spider-man no way home que la vi ayer y como digo me gustó mucho hay algunas cositas ahí pero vamos a hablar de la película le voy a dar mi opinión primero sin spoilers y después con spoilers y lo voy a dejar ahí bien bien grandote obviamente voy a hablar de las cosas que hemos visto en el trailer y en general de lo que me pareció la película y va a ser un corto abriendo este este el método se cayó spider-man este helmet de spider-man pero nunca lo hice pero también me gustó mucho lo compré en el game stop está bien nice está bien nice entonces la película desde que anunciaron la película y que había rumores de que iban a salir los personajes sobre todo los villanos de las otras películas me emocioné mucho y ahí fue cuando compré al doc ock y también me acuerdo que le hice su unboxing ahí le voy a dejar el link para los que no lo han visto y no obviamente yo soy fan de las películas de marvel de los avengers fan de las películas de spider-man de la teología y de la el segundo el reboot de amazing spider-man la primera me gusta mucho mucho más que la segunda el spider-man de andrew garfield pero no esta película hizo todo bien y lo hizo muy delicado la historia con los personajes que trajeron entonces yo creo que el libreto de esta película estuvo sólido se enfocan en spider-man el espaderman obviamente tom holland es su historia es la tercera película y ahora tiene también su trilogía y en cumplir esta misión que hemos visto como vemos en el trailer que él quiere que la gente se olvide que él ha sido espada porque le está causando muchos problemas entonces va donde doctor strange y le dice que lo ayude pero entonces él no quería que sus amigos o su tía se olviden de él entonces la cosa es que el espel ahí el hechizo se mal logra entonces vienen toda esta gente de los otros universos y empieza la película pero la película nunca deja de enfocarse en tom holland y net y en jay que son los personajes principales de esta película y eso está bien no no es obviamente como infinity war en game que la película se va de un lado para otro y que ellos lo hacen muy bien que no todas las películas pueden contar historias múltiples al mismo tiempo no a todas no les sale bien algunos se le complica la cosa y termina un mamarracho un enrollo pero no en esta película se enfoca en spider-man los personajes vienen hacia él y la película sigue contando obviamente de su punto de vista hicieron bien de ese lado la película lo hizo muy muy bien como ustedes ya saben tenemos a dog ock y tenemos acá a green goblin y yo creo que a dog ock como es la película spider-man 2 es considerada una de las mejores películas superhéroes le dieron mucho importancia le dieron bastante tiempo screen time como se dice a dog ock y obviamente alfred molina es un trom es tremendo actor y le sale muy bien desde que sale él es uno de los personajes que sale bastante en la película y bueno luego tenemos a william defoe que regresa como el green goblin que ya lo hemos visto y como vemos en el tráiler él viene con este traje ahí con la máscara y después tiene otro uniforme que obviamente ha salido en el tráiler tenemos a jimmy fox de regreso como electro y al lizard también regresa de spider-man the amazing spider-man 1 al sandman el hombre de arena todos cumplen un papel importante en esta película y le dan el tiempo suficiente a cada personaje obviamente ustedes saben los principales dog ock y acá el green goblin también un poquito electro como que están más tiempo pero le salen todos les sale muy bien su papel estos son actores muy muy buenos y algunos es como una segunda oportunidad de interpretar el personaje y prácticamente completar sus historias comentar sus historias antes de hablar de spoilers les voy a decir un poco lo que lo que no me gustó de la película ahora porque en verdad la película así que se enfoca en una cosa tienen una misión tiene su gran clima es la película y es súper cool y si hay algo que de repente me fastidia un poco es que bueno y de repente soy yo que no se sintió tan épico como otras películas de spider-man o otras películas de marbol y eso es porque obviamente estas películas necesitan muchos efectos especiales mucho si ya hay mucha mucho se graba obviamente en pantalla verde o pantalla azul y uno obviamente se da cuenta de eso pues te das cuenta cuando están filmando en vivo en un set o si están en un en un warehouse de green screen obviamente hay algunas escenas que se han filmado afuera que hemos mucha hay muchos vídeos que han puesto en los detrás de cámaras pero no sé de repente eso me fastidia un poco y es algo que uno se da cuenta yo no yo hablo de cine sé un poco de cine hago ediciones videos sé un poco pero como que no no es que me dé cuenta tanto cuando veo la película obviamente me concentro en la película después lo pongo a pensar pero eso sería un poco lo que me fastidió un poquitito no más yo creo pero como les digo es una película hermosa y ver a estos personajes con spider-man es una sensación es una experiencia como se dice esta película si tienen que verla en el cine yo la voy a ver por segunda vez ahora la voy a ver en imax porque si es una experiencia y todo el mundo tiene que verla para formar su opinión creo no dejen que obviamente tengan cuidado con los spoilers pero no tienen que verla en el cine como obviamente no todas las películas son perfectas y esta no es perfecta hay una parte con doctor strange también que es media rara como que él sale de la película por un tiempo y por lo que le pasa es algo un poco ridículo pero eso serían cositas pues que que se le puede decir a la película y eso estuvo mal y por qué pasó esto no importa es que le digo es una película hermosa es es en algunos momentos y es épica pero no a la escala que yo hubiera que sí quería que sea épica pero bueno empecemos con los spoilers de una vez porque tengo que hablar de más spoilers y spoilers 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 y vamos a empezar con una de las cosas tristes de la película que sí me me chocó y no pensé que iba a pasar es spoilers es lo que le pasa a la tía Ann wow no lo creí cuando cuando uno murió wow estuve no pensé si iba a morir a alguien no pensé que iba a ser la la tía y no sigo me chocó un poco fue bien bien triste unas partes más dramáticas de la película mucha emoción y tremenda actuación acá de Tom Holland pero como ya saben la película la misión de la película es obviamente una vez que el hechizo se malogra y toda esta gente se está metiendo a este universo la cosa es mandarlos entonces doctor strange lo manda a spiderman a spider man a m jay a internet a que los capture y los mande de regreso a su universo por eso es que le da a spiderman uno esa parte de su armadura para que use la magia que que vemos ahí en el trailer y eso fue un bien cool y después obviamente crea al box que vemos ahí esa caja que es lo que necesita para mandarlos a todos pero spiderman se da cuenta que cuando va si es que va a regresar a toda esta gente a su universo todos ellos van a morir con la misión que después él decide hacer y se pone en contra de doctor strange y como que lo encierra ahí en uno de esos universos que crea doctor strange que también eso fue de las cosas que se podía decir que amando tres tres tanto poder que tiene y asegura hasta más que spiderman y spiderman lo agarra lo controla lo amarra y lo deja ahí metido por casi toda la película pero espada no quiere ayudar a esta gente no quiere que regresen a sus universos y mueran porque obviamente el green goblin muere no como muere pero obviamente toda esta gente ha aparecido en este universo al después de que han muerto en su universo entonces tienen un segundo chance ahora en el momento de que puedan regresar entonces la misión de spiderman es curar a esta gente de sus problemas y que regresen y que no mueran y esa es la misión y la misión está desde el comienzo y termina ahí y sale muy chévere la historia se enfoca en eso y estuvo perfecto en verdad yo creo en ese sentido el libreto y como les digo me gustó mucho que hicieron a dog o que sea uno de los buenos o sea obviamente lo ayudan a curarlo lo curan para que sus tentáculos no estén controlándolo pero desde el comienzo se nota que él no lo quiere no lo quiere no quiere matar a este nuevo spiderman que no conoce y es medio gruñón y todo eso pero igual ayuda y obviamente al final lo curan y lo mismo con con acá con osborn que que tal actor es william defoe increíble papel acá ojalá que le dé algún premio que le den algo porque él es muy muy buen actor y se roba bastante el show los villanos se roban el show en esta película obviamente y bueno lo que todos todo el mundo está esperando lo que todos sabían es que andrew garfield y toby maguire aparecen en la película y fue maravilloso donde en el cine que yo fui la gente comenzó a aplaudir y comenzó a gritar porque no fue algo increíble verlos verlos aparecer en las películas de avengers en la película de spider-man de avengers cruzar el multiverse y verlos con el uniforme y andrew garfield es súper cómico muy muy gracioso el actor la escena que tienen ahí content y en jay y después sale todo y maguire es una de mis escenas favoritas de la película obviamente especialmente porque salen ellos por primera vez en la película y fue increíble y de ahí tiene mucha química los tres actores juntos tuvieron mucha mucha química y eso fue algo increíble por la película eso es lo que hace esta película que salgan los tres actores que tengan mucha química y que salgan con el uniforme obviamente los tres peleando porque obviamente una vez que esta gente se entera estos villanos se enteran que lo quieren curar o de que han vuelto a renacer y que tienen poderes nuevos obviamente no quieren regresar a sus universos no quieren perder sus poderes entonces van y quieren atacarlos entonces no vemos esta gran batalla pero para eso tocó ya se había vuelto bueno y no es una un climax un final increíble y también otra cosa que mucha gente decía que vimos en el trailer es mj cuando se está cayendo y obviamente el goblin lo agarra spider-man y toby la salva también fue increíble también algo que aplaudí la gente estaba gritando y no en sí fue muy muy chévere y de los spoilers de esa parte algo que lo único que me fastidió un poquito me molestó a mí fue cuando don doctor strange regresa y dice se está abriendo el multiversa porque la caja explota el green goblin hace que la caja el box que los iba a regresar a todos con un apretándolo un botón y van a regresar todo su universo pero green goblin las explotar y entonces ahí es donde aparece doctor strange y no podía controlarlo y supuestamente iban a aparecer iban a entrar gente eso lo dice en el trailer están entrando más gente de otros universos pero no vemos a nadie vemos ahí como siluetas de repente alguien a veces alguien ha visto en internet o ya haber teorías si pueden reconocer a alguien me avisan pero yo no puedo reconocer a nadie ahora que la vea segunda vez voy a estar poniendo más atención pero me hubiera gustado ver a alguien yo pensé que deadpool iba a salir o algo lo fantásticos por quien sea pero alguien me hubiera gustado que salga pero lamentablemente no pero aparte de eso no la película me encantó y le digo estuvo épica hasta cierto lado no como otras películas no como hubiera gustado pero igual estuvo increíble en verdad tiene que verla esta película en el cine es una experiencia en verdad y alguna gente he visto algunos comentarios algunos reviews y la gente también se molestó de que venom salió en el post crédito en el primer post crédito salió un ratito ahí y después se regresó a su universo una vez que ya los mandaron a todos en su universo porque doctor strange otro hizo otro spell otro hechizo y que spiderman decide que ok todo el mundo se olvide de él y arreglaron el problema de esa manera la parte fue un poco triste en verdad así y el segundo post crédito el prácticamente fue el trailer de doctor strange de la película de doctor strange que va a salir ahora el próximo año y también esto es súper cool imagino que ya en un par de semanas irán a sacar el trailer oficial y no como les digo tienen que ver esta película en el cine es una experiencia ver a estos tres spider mans en el cine en la pantalla grande por primera vez es un sueño hecho realidad para todos los nerds para todos los fans de marvel todos los fans de spider man entonces bueno espero que les haya gustado este vídeo como les digo esta figura está espectacular totalmente recomendada acá también el gran spider man para los fans de marvel legends ahí como recuerdo de esta gran película que salió y bueno entonces no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima